El amor no es de nadie, el amor no se hace en minutos, lleva tiempo, el amor es un suspiro cada tanto, no siempre. El amor es paciencia, tolerancia y escuchar, el amor es perder, el amor a menudo se queja, reclama, patalea, grita, calla, llora, cede, al amor no se lo enamora, es el amor el que te enamora a vos, el amor no se busca ni se encuentra, ni se merece, el amor se va, el amor nos cree al principio o eso pareciera, lo difícil es que te crea más tarde, el resto de los días, después cuidarlo como pasto que le cuesta crecer cuando no llueve, como jazmín de cielo en noviembre, al que no siempre las flores le brotan de una vez. El amor es que te esperen y esperar, sin flores en la mano, sin llanto que te ampare, sin sueños que se cumplan, los plazos del otro, los momentos del otro, el deseo del otro, aunque a veces concuerde con el tuyo y otras no, hay personas que aman con locura y sin embargo nadie las quiere y otras que hacemos las cosas mal y las repetimos hasta el cansancio y somos amadas y mucho por suerte, el amor es tener un proyecto común por pequeño que sea, el amor no es saber lo que hace el otro, ni imaginarlo, ni siquiera intentarlo, ni suponerlo, ni saber, el amor, el amor no es control, ni parecerse, ni coincidir, ni conocerse, ni ser el uno para el otro, ni tu media naranja, ni tu parte de qué, el amor no es tuyo, ni mío, ni de aquel, ni del anterior, ni de nadie, el amor no es de nadie, si quisiéramos conocer todas las acciones de la persona amada, todo el tiempo, la vida sería un suplicio, el amor no es posible y olvidé las comillas deliberadamente, si no existe un secreto decía Kundera y tantos otros, lo repetimos sin entender, el amor no es posible, si no vislumbro una hazaña más, no sea a lo lejos, el amor es una mentira a la que nos aferramos, le creemos simplemente porque queremos creer, el amor te confunde, te ciega, te abraza, te gusta, te disfraza, te ensordece, te deja con las ganas y te suelta como pájaro sin pan en el deseo. Autor Juan Botana Autor Juan Botana